Atención mamis y papis, porque el tema de hoy estoy segura que a todos les va a interesar y para eso me acompaña mi queridísima Silvia Lyle, quien es coach holístico de salud, es estructura de yoga prenatal, estructura de yoga postnatal, también da clases de kundalini yoga y dula, que ya me vas a decir en tres palabras lo que significa ser una dula, pero saben de qué vamos a hablar hoy, cómo educar sin maltratar, oído. Hay algo que a mí me gustaría ilustrar y nos tenemos que quitar aquí todas las caretas, porque por más que uno sea una mujer dulce, una mujer paciente, una mujer tolerante y una mujer que se dedica al a veces nos provoca jalarnos así los pelos, agarrar al niño de uno cuando no le hace caso, oye y pegar tres gritos y a eso me refiero yo cuando decimos educar sin maltratar, cómo hago, qué herramientas, qué tips, qué consejos existen para que una no pierda la paciencia con los niños. Mira, primeramente creo que para poder ser una mamá consciente, tenemos que ser una mujer consciente, qué quiere decir esto, que cuando tenemos a nuestros bebés o nuestros niños dejamos de tener el tiempo para dedicarnos a nosotras mismas y tú sabes que si tienes alguna actividad para ti, algún momentito para ti vas a poder respirar profundo y tener una pausa y de pronto tener más tranquilidad para manejar las cosas en tu vida diaria. Es decir, no abandonar lo que a nosotras nos gusta como mujer. Yo te diría que es tener muy claro que para tú poder darte a los demás tienes que ver por ti, exactamente. Entonces la idea es poder encontrar ese espacio por más difícil que sea para poder nutrirte a ti, para poder respirar profundo, importante respirar profundo. ¿Y cómo hago yo para respirar y para hacer una pausa? Cuando tengo a mi hijo montado en el sofá, brincando, veo que se puede caer o cuando veo que mi hijo no quiere dormir toda la noche, yo le digo que tengo que trabajar desde temprano y entre las 2 y 30, a las 2 de la mañana y a las 4. ¿Cómo respiro, Silvia? Porque eso suena muy lindo cuando alguien tiene toda la experiencia que tú tienes, pero para un ser común y corriente como yo es muy difícil. Mira, una de las cosas que yo le recomiendo mucho a las mamás que van a mis clases, a los talleres que brindo a los diferentes tipos de mujeres es, la primera básica te diría es, no tenemos que irnos en una posición compleja, la primera básica es una respiración con observación. ¿Qué quiere decir esto? Que si el niño está haciendo todo lo que tú no quieres que haga en ese momento, antes de reaccionar y de entrar a la escena sin tomar aire y de ver cómo puedes abordarlo, ok, observar, ese famoso cuenta hasta 10 o cuenta hasta 100 que nuestros abuelitos y nuestros papás usaban, bueno, aquí no tenemos 100 para contar, pero de repente observar, yo creo que en la observación tenemos una gran capacidad de información y en ese momento ver qué palabras vas a utilizar, entonces observas y respiras sencillito, exhalas, esto ya nada más te va a dar un espacio antes de reaccionar, eso sería como mi primer consejo básico, no necesitas ser yogui, no necesitas, necesitamos respirar, para eso después podríamos tener una capacidad de decir las cosas de una forma diferente, una vez que ya tuvimos ese momento, y después te diría qué queremos que el chico haga, en vez de decirle lo que no quieres que haga, cómo puedes proponerle algo para que elija, es decir, Ok, hablando de proponerle que haga cosas que son fáciles de lograr para ellos, ¿existe algún lenguaje o palabras claves? porque me parece que eso también podría ser de mucha utilidad para todas las madres, que le debamos decir a un niño en un momento determinado, cuando no quiere hacer la tarea, cuando no se quiere bañar, cuando no quiere dejar de brincar en el sofá. Le puedes proponer, Tiago, vamos a pensar en mi niño, Tiago, puedes brincar en este lugar, o puedes brincar en el brinca-brinca que tiene, o sea, darle opciones para que ellos tengan una capacidad de elegir, es una manera de darles oportunidad de tener voluntad propia y no sentir que todo el tiempo estamos imponiendo, aparte que el cerebro muchas veces rechaza toda la información que viene negativa, y eso está bien comprobado, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados por los programas mentales que tenemos de nuestra familia, de nuestra educación, y es difícil no empezar con el, ¡No! Es lo primero que uno hace, ¡No hagas esto! Pero la idea es proponer algo para que ellos puedan elegir, es increíble, como cuando se están cambiando, tú quieres que se pongan algo y no lo quieren, entonces mejor le dices, ¿Quieres esto? ¿O quieres esto? Y a lo mejor tú te estás muriendo porque quieres que se ponga la pinta hermosa, pero no, ellos también son seres, individuos, tienen sus gustos, entonces, una de las cosas que yo te diría es, ser muy empáticos, y entenderlos como individuos, ellos tienen también sus decisiones, y ojo que estamos hablando que Tiago tiene 3 años y medio, ¿Cierto? Filipo en mi caso acaba de cumplir 6 años, es respetar entonces la individualidad de esos seres, que por más que son chiquiticos, que tienen, oigan, las edades que les acabo de comentar, también tienen derecho a decidir dentro de sus limitaciones, hablando de esta palabra, límites, yo siempre he escuchado que cuando uno logra ponerle límites a sus hijos, ellos van a saber a qué atenerse, ¿Ok? ¿Qué reglas son las que van a imperar en este juego? ¿Cómo pongo de manera efectiva límites en mis hijos? Es fundamental tener límites amorosos en la casa, creo que un sinónimo del amor es el límite que tú puedes manifestar en tu lugar, y con esto me refiero a poderlos guiar, pero que ellos tienen que saber que hay cosas que no pueden hacer, porque no es seguro para ellos, y ahí tienes que imponerte, que si algo es peligroso para ellos, ellos tienen que saber que eso no es permitido, y no hay esas medias tintas, no, esto no se puede hacer porque esto no te permite a ti estar seguro, y entonces esas palabras ellos las empiezan a asociar, pero el tema de límites, volviendo al tema inicial, es vital, la mamá necesita crear esos límites para poder cuidarse a ella misma y poder darse a los demás, la mamá necesita comer bien, la mamá necesita dormir bien, necesita cumplir sueños, necesita poder estar en ese lugar para poder ser la mamá que se espera o que ella espera, tenemos muchas veces expectativas muy altas, yo le diría bajemos un poquito el volumen de las expectativas, seamos reales, pero tenemos que amarnos y ser dulces con nosotras mismas también, eso es vital. Yo creo que es muy importante recordar que como mujeres, si nosotras no somos felices como seres individuales, ¿cómo le vamos a aportar felicidad, tranquilidad y seguridad a nuestros hijos? ¿Cierto? Eso me parece que es un punto importante, yo necesito antes de concluir con este capítulo de Familia Perfecta, que me enseñes esa respiración, esa relajación, no sé si entraría dentro del renglón de las meditaciones o si es algo un poco más básico que podemos aplicar todas en casa o en el automóvil o en cualquier momento cuando nos sintamos estresadas. Bueno, te voy a dar una que a mí me parece muy poderosa, a mí me gusta que de pronto la mujer pueda crear un compromiso, de pronto cinco minutos al día por la mañana para sintonizar su día, para conectarse. Los niños finalmente vienen al mundo y las instrucciones realmente son nuestra intuición, ¿no? A veces se dice que los niños si no vienen con instrucciones, yo quiero decirte que creo fervientemente que las instrucciones son las intuiciones, si no estamos conectadas con nosotras, si no tenemos ese momento para escucharnos, es difícil que podamos estar bien sintonizadas. Entonces una meditación o una respiración que es un poquito más compleja que la primera que hablamos, que es la más sencilla, la respiración consiste en lo siguiente, vas a tomar tu dedo pulgar y tu dedo meñique, vas a acercarlos a tu nariz, tu espalda derecha, hombros relajados, tu cara relajada, cierras tus ojos para ir hacia adentro. Llevas el pulgar, tapas el orificio derecho de tu nariz, inhalas por el lado izquierdo, cierras izquierdo, exhalas derecho, inhalas derecho, cierras, exhalas izquierdo, inhalas izquierdo, cierras, exhalas derecho. Y continúas. Si puedes hacerlo durante un minuto, lo que te sientes. Les voy a decir que siento, siento como equilibrio. Mira la primera palabra que me pasa por la cabeza, equilibrio, me siento como tranquila, me siento como más pausada. En la medida que empiezas a tener la práctica, empiezas a generar o cultivar muchas cosas más. Primero, te ayuda a equilibrar tus emociones. Con esta respiración estamos balanceando el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Y eso nos permite empezar a tener un balance. ¿Qué estamos cultivando? Del lado izquierdo es el lado de la luna, lo femenino, lo sensible, la paciencia, la empatía, la sensibilidad, la flexibilidad. Como mujeres tenemos que ser flexibles para no estar tan aferradas a las cosas, y del lado derecho trabajamos con la energía del sol, que es el trabajo, la determinación, la fuerza, la autoridad, toda la parte más fuerte. Entonces, al hacer esta respiración estamos balanceando ambos mundos dentro de nosotras, y nos permite ir hacia adentro, hacia el equilibrio. El equilibrio es algo que construimos y buscamos bien, no es algo que podemos lograr permanentemente, es algo que se busca. Como la felicidad, que no es un estado permanente, sino que se encuentra en esos pequeños momentos. Entonces, para concluir, mi querida Silvia, ¿cuáles son esas herramientas de las que hemos conversado para educar sin maltratar? Darte tiempo, tener paciencia, respirar profundo, y no reaccionar. Pausa. Tenemos que ser bonitas con nosotros. Tiene que ser así, como mujeres y como madres somos únicas, así como nuestros hijos, y yo siento que es lo que siempre manifiesta a todo el mundo, que el amor es el motor que tiene que mover hasta cada una de nuestras reacciones, incluso cuando pensemos que estamos tan al borde que no lo podemos manifestar. hay que buscar porque ese amor siempre está ahí más por lo que sí. Gracias, mi querida Silvia. Bienvenida siempre a Família Perfecta. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!